Miembros del cuadrón del cómics, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de vuelta obviamente con videos y con los lanzamientos de las editoriales Recuerden que por todo esto, por el virus coronado, muchos de los lanzamientos se han atrasado Ya no solamente de las editoriales que publican nuestros cómics favoritos de Marvel y de DC en español Sino que también de las propias Marvel y DC que tuvieron que retrasar sus lanzamientos debido a las cuarentenas Y poco a poco están sacando títulos a la venta Pues bien, en español una de las editoriales que ya está sacando novedades es Panini Comics España La cual en mayo sacó muy pocos títulos, los cuales vamos a estar revisando obviamente en este video Y también para junio la cosa ya se comienza a regularizar y se vienen muchos, muchos títulos Así que vamos a revisar el plan editorial de Panini Comics España para el mes de mayo Este mes que estamos viviendo y para junio Las novedades que se vienen, que hay que decirlo, son bastantes Teniendo en consideración que hace poco se está saliendo de cuarentena Ellos por lo menos allá en España están saliendo de cuarentena Nosotros aquí en Sudamérica todavía estamos viviendo las cuarentenas, las restricciones de salir Y todas esas cosas que tienen que ver con el virus coronado Ya, bueno, esto se puede explicar en otros videos, en otros canales Debido a que allá ya pasaron a verano y como el virus no es resistente al calor Bueno, ya se pueden volver un poco a la normalidad No, sin antes obviamente tener las precauciones ante una segunda ola del virus coronado Aquí vamos a entrar en invierno, la etapa más complicada y donde pueden haber más contagios Así que háganle caso a las autoridades de su país, de su ciudad, de su comuna, de su departamento Háganle caso, ya para que no tengamos que sufrir más con esta pandemia Pero bueno, ya dejémonos de aquello y vámonos precisamente con las novedades Con el plan editorial de Panini Comics España para mayo y junio Y miembros del escuadrón del cómics comenzamos ya con obviamente los lanzamientos de mayo Y lo primero que tenemos es Vengadores primer signo Un Marvel Hardcover de estos 100% Marvel HC Que son obviamente una recopilación de la época de los 90 Los seres más poderosos de la Tierra atravesan su peor momento Thor ha perdido sus poderes y Iron Man ha sido reemplazado por una versión juvenil de sí mismo Pero obviamente el Capitán América tiene que hacer todo lo posible para reunir a los Vengadores Uno de los tantos reinicios que tuvo la agrupación en los 90 En esta oportunidad recopilado en un único tomo Después tenemos otro 100% Marvel Hardcover Que es Moongear y Dinosaurio de Abólico número 8 Que este vendría a ser el último número de esta serie Recopilada en tomos tapa dura Se me rea un poco la lengua Pero pasemos rápidamente al siguiente Que es otro 100% Marvel Ya este no es Hardcover pero es de la colección 100% Marvel Que es Pantera Negra 3 2000 Estaciones Esto tiene que ver con la actual etapa de Pantera Negra Y aquí viene a concluir lo que es el arco argumental El Imperio Intergaláctico de Wakanda Donde Pantera Negra regresa a la Tierra Pero se da cuenta que su estadía en el espacio Al parecer causó estragos en la Tierra Porque no pudo reinar Después nos vamos con otro 100% Marvel Que este tiene que ver con Spider-Man o God's Spider Número 2 El Año Imposible El explosivo segundo arco de Chan Maguire En Spider-Man o God's Spider Esto tiene que ver con la serie regular Recopilado en volúmenes por parte de Panini Comics Después tenemos colección Marvel's Ruinas Esto tiene que ver obviamente con la mini serie Marvel's Ya dibujada por Alex Ross Increíble Ya y aquí tenemos a Phil Cheldon Que busca la elusiva verdad del mundo Que podría haber sido y nunca fue Esta es como la versión oscura De la que es la historia Marvel's Bastante, bastante buena Después tenemos asombroso Spider-Man Círculo cerrado Un título que iba a salir En los meses anteriores Ya no me acuerdo si en marzo o abril Ahí iba a salir este título Pero finalmente debido a todo lo que tiene que ver con el virus coronado La pandemia y las cuarentenas Finalmente no salió Ahora sí, en mayo ya está disponible Grandes tesoros Marvel Patrulla X Hijos del Átomo Este es otro tomo ya que sufre lo mismo que el tomo anterior de Spider-Man Tendría que haber salido en abril Pero dadas las circunstancias no salió Y sale ahora en mayo Esto vendría a ser los primeros años de los X-Men Después tenemos héroes Return Vengadores número uno Una vez Vengador Y estos son los Vengadores Posterior a todo lo que es Reborn Ya recordemos que todo partió con la saga de Onslaught Que supuestamente iba a reiniciar el universo Marvel Para revitalizar aquellos héroes que no estaban siendo muy populares Recordemos que la década de los 90 fue una década muy turbulenta para Marvel En las viñetas donde estuvo a punto de desaparecer la compañía Y este evento sirvió como para relanzar aquellos personajes Ya ahí supuestamente murieron los Vengadores O los Cuatro Fantásticos Y otro par de héroes más Hulk también está dentro de ellos Después vino la era Reborn Ya héroes Reborn Donde ahí se veían unas nuevas versiones de estos héroes Y después tenemos Héroes Return Donde regresan definitivamente al sitio Algo del cual nunca tendrían que haber salido Ya Kurbusek, autor y George Pérez en los dibujos Después tenemos la banda asesina del Castigador Una historia de guerra Consecuencia de la guerra de los reinos Y también lanzamiento consecuencia de la pandemia Porque tendría que haber salido en abril Después tenemos Marvel Action Spider-Man número 1 Estos son tomos para un público más inofantil Ya en este caso como ven en la portada Spider-Man, Spider-Man y Miles Morales Otro título que tendría que haber salido en abril Marvel Maximil número 3 Marvel número 3 O Marvels número 3 Ya en la celebración del vigésimo aniversario de esta aclamada obra Marvels Está saliendo nuevamente por parte de Panini Comics España Ahora en formato grapa como salió originalmente Ya no en tomos recopilatorios Después tenemos Marvel Gold Iron Man La etapa completa de Stan Lee y Gene Codan En la colección del invencible Iron Man Ya estos tochos que se llaman Marvel Gold Aquí recopilan lo que es Iron Man Después tenemos Marvel Now Deluxe El Iron Man de Kirion Gilliam Número 3 Que este vendría a ser el último tomo de estos Marvel Now Deluxe Correspondiente a Iron Man Que tenemos los anillos del mandarín Pero el mandarín no tiene los anillos Sino que los tiene Malekith Esta es la última etapa Como dije de Kirion Gilliam Dentro de Iron Man Porque como este es el último tomo Ya recopilatorio de los Marvel Now Deluxe Después de eso viene Superior Iron Man Así que atentos a los próximos Marvel Now Deluxe Correspondientes a El Hombre de Hierro Después tenemos el Marvel Omnibus Estela plateada de Dan Slott y Mike Alfred Toda la etapa de Dan Slott Que escribió en Silver Surfer Recopilada en un único tomo Marvel Omnibus Como pueden imaginarse un tocho muy muy grande Marvel Saga El Asombroso Spider-Man Número 43 Spider-Man Superior Veneno Superior Aquí el agente Venom Regresa a los Estados Unidos Pero lo separan del simbionte Y el simbionte se une a Superior Spider-Man Esta es la etapa que escribió Dan Slott En la serie regular de Spider-Man Y de Superior Spider-Man Muy muy bueno, muy entretenida Marvel Saga Los Cuatro Fantásticos De Jonathan Hickman Número 4 Otro título que tendría que haber aparecido en abril Que se llama La Guerra de las Cinco Ciudades Y esto es posterior a la muerte de la antorcha humana Y una de las peticiones en el testamento Pedía que Spider-Man ocupara su lugar Si es que desaparecía dentro de Los Cuatro Fantásticos Así que bastante interesante Matanza Absoluta Protectores Letales Continuación de lo que fue Matanza Absoluta Y también un topo que tendría que haber aparecido en abril Eso es rápidamente lo que va a aparecer en el mes de mayo Algunas cositas ya fueron lanzadas no hace mucho Ya debido a que recién a mitad de mayo Empezaron a poco a poco a lanzar cositas allá en España Y bueno Panini Comics España hizo estos lanzamientos Ahora nos vamos con lo que va a ser en junio Ya y tenemos un 100% hardcover Un Marvel 100% hardcover Que es el castigador número 7 O Punisher Número 7 Guerra en Bagalia Ya esta ciudad Que está habitada y gobernada por super villanos Ahí Frank Castle Tiene que hacer de todo para poder sobrevivir 100% Marvel hardcover La red de viuda negra Viuda negra año 1 Una misteriosa figura ha comenzado a destruir a Natasha Desde su pasado Así que bastante interesante este tomo también Y tomos que van a salir de Black Widow Porque obviamente pronto Se viene la cinta que se estrena en noviembre Así que Panini va a comenzar a sacar varias cositas de Black Widow Para que el público que es afín a los cómics O que gracias a las películas se adentra a los cómics Puedan conocer más de este personaje en las viñetas Después tenemos Capitana Marvel número 11 Que este número está relacionado con matanza absoluta Después tenemos Capitán América número 14 Se ha hecho justicia Y ahí está el penúltimo número de la leyenda de Steve Que es el Capitán América contra el mismísimo Nick Fury Así que atentos con eso Dark Devil por el infierno parte 4 y 5 Recordemos que Dark Devil es una serie que pasó de tomos recopilatorios A grapas, a grapas dobles Por eso trae esta saga que es por el infierno parte 3 y parte 4 Después tenemos Conan el bárbaro número 7 Que es la conclusión de la historia La vida y muerte de Conan También en grapas al igual que Doctor Extraño Número 18 El Sacto Sancturon contiene todas las reliquias de Doctor Extraño Pero cuando una de esas reliquias se despierte Y comienza a causar estragos en los pasillos Podrá Stephen Strange recuperar el control Ahí la serie regular de Doctor Extraño Después Asombroso Spider-Man número 15 Ahí se junta con Spider-Man del 2099 Y aquí hay una premisa interesante Porque dice hace 80 años se creó el universo Marvel Y eso significa que de aquí a 80 años en el futuro Se va a destruir el universo Marvel Ahí en ese tomo está la respuesta Después tenemos el asombroso Spider-Man Las tiras de prensa número 1 Recopilatorio de 1977 a 1979 Este es un tomo que recopila aquellas tiras de Spider-Man O aquellas aventuras de Spider-Man que se publicaban en los periódicos O en los diarios estadounidenses y de otras partes del mundo Muy interesante porque finalmente O la mayoría de estas historias generalmente quedan en el olvido Y este tomo las recopila todas Y tenemos los dos primeros años Del 77 al 79 Bastante tiras cómicas Teniendo en consideración que salían en periódicos En diarios Así que son muchas de las historias que hay ahí Después tenemos Immortal Hulk número 18 Tus hijos son normales Te respetan a ti y a otras figuras de autoridad O son unos maleducados Simpatizan con conceptos peligrosos Como las protestas y el medio ambiente Apoyan a Hulk Pregúntate a ti mismo Tus hijos son normales O se han unido a la brigada juvenil Aquí obviamente los jóvenes protestan contra Bruce Banner El viejo Quill número 12 Una serie que también tendría que haber concluido en abril Finalmente traslada su conclusión al mes de junio Ya y finalmente se enfrenta a Peter Quill Eh, Peter iba a decir Es Peter Quill contra Galactus Después tenemos Excalibur número 3 Obviamente consecuencia de todo lo que es Dinastía de X y Potencias de X Ya la dura verdad de los Capitanes Britannia se revela en esta historia Guardianes de la Galaxia número 12 Y aquí llega la etapa de Donny Cates a su fin Que obviamente Eh, y para sorpresa de todos Varias historias que escribió este guionista Como por ejemplo Thanos Vence el motorista Fantasma cósmico La muerte de los inhumanos Estela plateada negro Guardianes de la Galaxia Todo concluye en esta etapa Nombre de Thanos Vence Thanos Vence está disponible en la tienda Que está apareciendo aquí abajo Triple W Punto de todo un poco En comics.cl Para que puedan conocer esa gran historia de Thanos Escrita por Donny Cates Que va a tener su repercusión En este número de los Guardianes de la Galaxia Historia del Universo Marvel Número 6 La historia del Universo Marvel Que fue relatado en 6 números Por fin llega a la conclusión Por parte de Panini Comics Invasores Número 2 Aguas muertas Ya Muerte en las aguas Aquí los invasores Se tienen que enfrentar A uno de sus aliados Más poderosos Que es Namor Cuando Namor Finalmente le declara la guerra A la Tierra No es la primera vez que lo hace Pero al parecer Esta confrontación Tendrá repercusiones Precisamente en el grupo Que lo acogió Después tenemos Jane Foster Valkyria Número 6 Los héroes de la unidad de medicina Doctor extraño Enfermera de la noche Cardiaco Faisa Hussan Entre otros Se unan a James Foster Para una emergencia médica De naturaleza Sobrenatural Que te dejará con el corazón Palpitando Interesante Ya La gran novela De patrulla X Número 3 Exterminio Concluye la aclamada revisión De los mitos mutantes A cargo de Ed Piscord Con el juicio de Magneto La masacre Y la caída de los mutantes Y muchas más historias Además De un final muy distinto A la que puedas esperar Ya Después tenemos Leyendas de Marvel Relatos de siempre Ya Esto tiene que ver Con los 80 aniversarios De Marvel Y este Número Recopila Historias Que hicieron Grande Y que también Pusieron A Marvel En la palestra En los cómics Así que recopila Muchos números Antiguos Que son Números Que Insito Hicieron famosos A Marvel Como historias de terror Historias de western Historias románticas Todo recopilado Aquí En este tomo Wolverine Versus Blade Dos de los más mortíferos Cazadores Que han recorrido La noche Se enfrentan Entre sí Así que Atentos A esa confrontación Loki El dios Que cayó A la tierra Loki Tiene una misión Ya luego De la guerra De los reinos Y no la quiere cumplir Pero Thor Obviamente Que es el nuevo rey Tiene que hacer Que las cumpla Los cuatro fantásticos Número 17 El punto de origen Parte 4 Sigue el punto de origen Las elecciones Que tomaron Los cuatro fantásticos Hace mucho tiempo Cambiaron para siempre Un planeta A 44 años Su luz Ahora las acciones De Ben Green Cambiarán su futuro Y el mundo De Johnny Storm Nunca volverá A ser igual Los vengadores Número 17 El renacimiento De marca estelar Uno de los vengadores De un millón De años atrás Que había estado Un poco desaparecido En esta etapa Vuelve a aparecer Y tendrá repercusiones Y tendrá repercusiones Claro que sí Atentos a lo que se viene Marvel Action Capitana Marvel Número 1 Catástrofe cósmica Sí, así es Catástrofe cósmica Porque tiene que ver Con los Flerken Ahí sí La raza del gatito De Karol Esto obviamente Marvel Action Tiene que ver Con una temática Más infantil Así que Para aquellos Niños Ya que se están Adentrando a los cómics Y lo justo Capitana Marvel Ahí tienen Un excelente Título para ellos Marvel Facts Simen Avengers Número 57 Aquí aparece La primera O más que aparecer Es la primera Aparición De Vision Dentro De Marvel Comics Dentro del universo Marvel Ya quieres conocerlo Bueno También está recopilado En este tomo Que tiene que ver Con El universo Cinematográfico De Marvel Donde no solamente Aparece La primera Aparición De Vision Sino que también La primera Aparición De Ultron En los cómics Ya estos cómics No solamente son El preludio En este caso A la era de Ultron Sino que también Te traen Las primeras Apariciones De algunos Personajes Claves Ya que salen En el universo Cinematográfico De Marvel Muy recomendados Esos tomos Después tenemos Marvel Saga Capitana Marvel Número 6 Carol Korps Ya este es El último número De los Marvel Saga Relacionados Con Capitana Marvel Ya el universo Marvel ha sido Sustituido por Mundo de Batalla Una amalgama De realidades Creada por Doctor Doom Y dividida En peligrosas Zonas Bienvenida A Hala Donde formar Parte del cuerpo De Elite De Carol Danvers Requiere Coraje Astucia Y un montón De agallas Ya quieres Conocerlo Ahí está Todo lo que es Capitana Marvel Recopilada Su etapa O su primera Etapa En los Marvel Saga ¿Quieres los Marvel Sagas de Capitana Marvel Que los tengamos Disponibles En la tienda Deja en los comentarios Y podemos hacer Las gestiones Para traer los Marvel Sagas de Capitana Marvel Después tenemos Merodeadores Número 3 Esto tiene que ver Obviamente con Todas las repercusiones De potencia TX Y dinastía De X Ya Después tenemos Miles Morales Spider-Man Número 8 Y Miles Morales Está atrapado En una guerra Entre Ultimatum Y la vieja Guardia Interesante Aquí Nuevos mutantes Número 3 El explosivo Regreso De bala De cañón El grupo Ha llegado Hasta el imperio Chiar Solo para descubrir Que está Al borde De el caos Ya aquí Una Historia Más cósmica De los nuevos Mutantes Cuando sus orígenes Eran un poquito Más de terror Pero un buen giro Si total Al final Son superhéroes Y tienen que Vivir aventuras Original Graphic Novel Thanos El fin Del infinito La conclusión De la épica Trilogía De Jim Starlin Y Alan Davies Joya Si quieres conocer Al personaje Pantera Negra Versus Masacre Por un puñado De Vibranium Ya Aquí se enfrentan Deadpool Contra El rey De Wakanda Deadpool Quiere robar Vibranium Ya Y obviamente Wakanda Lo Wakanda Me está confundiendo Un poco Pantera Negra Lo va a defender Patrulla X Número 3 Los mutantes Son el futuro Los líderes Los líderes de Cracoa Acuden A un Foro Económico Internacional Para mostrar A los humanos Lo que significa Ser verdaderamente Poderosos Será entonces Cuando la patrulla X Enfrente al regreso De un viejo Enemigo Ray Thor Número 4 La despedida De Jason Aron Como guionista De Thor Luego de Siete Grandes Años Ya Hay que decirlo La etapa De Jason Aron Fue muy Muy buena Ya Y tienen que tenerla Tienen que tener Esa etapa Y está saliendo En los Marvel Now Deluxe Que tuvimos Disponible En la tienda Los quieres de regreso Déjalo en los comentarios Salvajes Vengadores Número 8 Electra y Doctor Extraño Luchan unidos Contra las fuerzas De Kulan Gar Ya Sigue las aventuras De los Salvajes Vengadores Tony Stark Número 14 La conclusión De el Proyecto Ultron Que pasaría Si Tony Stark No existiría Si solo existiera Iron Man Los límites Entre el hombre Y la máquina Se han roto Y el universo Marvel Va a ser muy distinto Como consecuencia De ello Un nuevo Iron Man Está a punto De nacer Aquí finaliza La etapa De Tony Stark Iron Man Para comenzar Iron Man 2020 Ya O Iron Man 2020 Donde Tony Stark Está muerto Y Iron Man Es Arnold Stark Ya Que no nos siguen En las redes sociales Hemos dado Vales noticias Acerca de esto Así que Por fin Se viene en español Veneno Número 18 Isla Veneno Parte 1 Una nueva saga Comienza En las páginas De Venom Viuda Negra Witsi Witsi Araña Las tres miniseries Que reposicionaron A Viuda Negra En el escenario A finales de los años 90 En un único volumen Imprescindible Para acercarse A la figura De Natasha Romanoff Ya Como dije Panini Comics Va a comenzar A sacar Muchas cosas De Viuda Negra Previo A lo que es La película Ya Después tenemos X-Force Número 3 Elecciones mortíferas Conducen a oscuras Consecuencias Domino Domino Y Forja Tienen que recoger Los pedazos Mientras el grupo Se enfrenta A un gran revés A continuación La bestia Decide encargarse En persona Con una nueva tecnología Que amenaza a la nación Después tenemos Alerta El futuro El futuro Comienza aquí Estos One shot Que en realidad Son grapas Dobles Como grapas De 48 páginas O más o menos Te vienen a mostrar Lo que se viene Dentro del universo Marvel Yo tengo Otro que se llama Punto de arranque Lo tendría que buscar Dentro de ahí De mi biblioteca Personal Que se publicó Mucho antes De Marvel Quiero decir De Avengers Versus X-Men Y ya te adelantaba Avengers Versus X-Men Te adelantaba Pecado original Y te adelantaba También Axis O sea Para que veas Lo importante Que son Estos One shot Después tenemos Ángeles caídos Número 2 Mientras Kaunon Trata de Convertir a sus compañeros En una fuerza A tener en cuenta El pasado de Psylocke Regresa Para amenazar A su nuevo grupo Puede hacer frente A los hijos De Apoth Y eso amigos Son las novedades De Panini Comics España Entre mayo Y junio Del presente Año Poco a poco Poniéndose Al corriente Debido a todo Lo que pasa Con el coronavirus Y que ha hecho Ahí está Se cortó la cámara Ya No sé por qué Pero se cortó la cámara Mientras estaba hablando Bueno Ahí como decía Se tiene que poner En orden nuevamente Ya que se tuvieron Que suspender Todo esto Porque cerró El comercio Entonces la gente Tenía que estar En sus casas Bueno Ahora se está poniendo Todo al corriente Poco a poco Para que la gente Pueda tener Sus colecciones Ahí Presentes Y puedan disfrutar Obviamente De sus superhéroes Favoritos De Marvel En español Si este video Te gustó Dale un like Si no te gustó Un dislike También es bienvenido Que no hay problema Tienes algo que decir Ponlo todo aquí abajo En la caja De los comentarios Ya Los nuevos Suscribas a mi canal De todo un poco En cómics Para ver más videos Así Quieres ver buenos videos De Marvel Aquí te dejo Una lista de reproducción Sin nada más que decir Me despido Y nos encontramos En otra edición De Recomendados